Amigos, mi nombre es Giancarlo Incapié, embajador de marcas de industria licorera de Caltas. Y en esta ocasión vamos a aprender a realizar el Jazz Cocktail. Un cóctel delicioso y refrescante, perfecto para compartir con familia y amigos. Para el Jazz Cocktail vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Primero, media luna de naranja, té helado, zumo de naranja recién exprimido, ron viejo de Caldas, Juan de la Cruz, 5 años, la estrella de este cóctel. Y hielo y se va a servir en un vaso largo agitado en coctelera. Y arrancamos. Para comenzar vamos a llenar nuestro vaso Highball de hielo. Hielo hasta el tope. Luego, a nuestra coctelera le vamos a agregar los ingredientes. Si no tienen coctelera en casa, muy sencillo, pueden coger un frasquito de mermelada con tapa, colocan los ingredientes, agitan y sirven. Entonces, los ingredientes son 2 onzas de ron viejo de Caldas, Juan de la Cruz, 5 años. Si no tienen este medidor, una copita aguardientera sería el reemplazo. Ok. Luego vamos a colocar 4 onzas de té helado. Agregamos hielo a la coctelera o a ese vasito de mermelada que tengan. Listo. Tapamos coctelera. Agitamos. Desapamos coctelera y nos ayudamos de un colador. Y por último, vamos a hacer un topping de media onza de zumo de naranja recién exprimido. Por último, vamos a decorar con media luna de naranja. Y con ustedes, Jazz Cocktail, hecho con ron viejo de Caldas, Juan de la Cruz, 5 años. Salud. Gracias. 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 Gracias.